¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo video Y como ven, pues ahora estoy yo solo, no vino Paul, se quedó dormidito en la casa Aquí viene acompañando mi mamá, pues ahora nos dirigimos Voy a que me vacunen, mi primera vacuna del COVID Muchos van a decir, ¿por qué apenas? Pues es que la verdad, estaba indeciso y pues quería la verdad una marca en especial Ya sea AstraZeneca, ya sea la Pfizer, pues la quería escoger realmente Y pues por eso apenas nos decidimos vacunarnos, ¿verdad mamá? Por qué sí Todos van a decir, ¿por qué apenas? ¿por qué hasta ahorita? Ya después ya pasaron como 5 o 6 meses desde que salió la vacuna Pero pues bueno, apenas me decidí, es que quiero viajar Y pues es para viajar solamente son, ya sea la Pfizer, la Moderna, la AstraZeneca Y pues bueno, pues ya me voy a vacunar y ahorita les vamos a grabar un poquito de lo que va a pasar Realmente vine a un lugar como a una hora de Puerto Vallarta Porque allá en Puerto Vallarta pues la vacuna ahorita pues está escaseada Y tuve que venir acá a San José del Valle Es una comunidad muy bonita, cerca de Puerto Vallarta como 40 minutos Es un pueblito como se puede decir Un pueblito pero ya grande Pues ahora viene mi mamá acompañándome Ella siempre me acompaña, ella siempre está conmigo Cuando ocupo de ella es cuando viene Y pues Paul se quedó dormido en la casa Por eso salí solo Porque Paul ya está vacunado Sí, Paul ya tiene la primera vacuna Y pues de todos modos aquí les voy a dejar unas tomas A ver si me dejan grabar Porque a veces se ponen muy estrictos Y pues vamos a darle Y ahí les dejo unas imágenes Y si no puedo grabar pues de todos modos ahí les aviso Miren aquí ya llegamos a la cola A la que es la pequeña colita para la vacuna Y pues está un poco larga Yo pienso que si nos vamos a aventar una hora aquí O más hasta 3, 4 horas miren Que me va a tocar pasar Miren todo esto Yo estoy hasta allá hasta el final Hasta allá, hasta allá estoy Allá de aquel lado Y miren Esperemos y nos atiendan rápido Se me hace que si voy a esperar unas 4 horas Le calculo más o menos Porque si está larga la cola Y fácil son mil personas Pero vamos a ver Cómo nos va Y ahí les voy a decir cuánto duré Cuánto tiempo duré en la cola Y pues esperemos Y nos dejen grabar un poquito adentro Cuando nos están vacunando Nosotros venimos por la vacuna AstraZeneca realmente Hay otra que es la Sinovac Pero esa no me gusta Porque esa no vale Cuando tú quieres viajar a otro país Ya sea a El Salvador A Estados Unidos Esa no te la valen O a Europa Incluso en Europa Nomás solamente te valen La AstraZeneca La Pfizer La Moderna Y solamente esa Pues ni una más vale Por eso realmente yo vengo Por la AstraZeneca Realmente por esa vengo Y vine desde mi casa Como una hora Para poder vacunarme esa Porque allá en Puerto Vallarta Pues ya no hay Hasta nuevo aviso Es algunos centímetros más tarde Fíjense La cola está avanzando algo rápido Nomás que tengo una duda El problema es Que no soy de esta localidad Vamos a ver Si me van a lograr vacunar O llegando allá al final Me van a decir No, no te podemos vacunar Porque no eres de aquí No eres de esta zona Y pues vamos a ver Realmente A ver si Si vale la pena hacer la cola A ver, vamos a ver Estoy nervioso Porque no sé si la verdad Me van a vacunar Y ya estando allá Ya llegando a la entrada Me digan No, no te podemos vacunar Esperemos Y esto avance Pues rápido Porque me va a favorecer A mí Para darme cuenta Si me van a vacunar O no Pero Vamos a ver Lo bueno Que la cola Está avanzando rápido Y si me corren Antes de Pues va a ser rápido No vamos a tardar Tanto tiempo Pero si dura Mucho tiempo Vamos a ver Una hora después Estamos a punto de la verdad ¿Tú qué piensas? Mamá ¿De qué? ¿Sí o no? ¿Sí? Ella dice que sí Vamos a ver Estamos a punto De la verdad A ver si sí o si no Dice que sí Ahorita mi mamá Me está regañando Porque dice Que la vacuna Va en la izquierda Ahí en los comentarios Escriban Si va en la izquierda O en la derecha No sé si sea D O sea 0 Pero nosotros le pusimos D Estamos a punto de entrar Ahora sí Una pregunta ¿Este es D o 0? El D Es 0 De que? De la izquierda Ajá De AstraZeneca Es 0 ¿Es 0? Pues bueno Ya entramos Lupita Ya ves que era 0 Nos equivocamos Aquí en esta Nos equivocamos Es que pensamos Que era D Pero es 0 Miren Aquí están en reposo Porque ya están vacunados Esas personas Acá Prácticamente A punto de vacunarlos ¿Dónde te dijeron Que nos sentáramos? No sé Ahí está Ahí en la izquierda Ok Hola ¿Estás aquí? Aquí Ok Muchas gracias Bye bye Lupita Bye bye Adiós Nos vemos En la próxima vida Tres días después Buenos días Buenos días ¿Voy a por qué me va a parar? Sí Está bien ¿Primera o segunda dosis? La primera ¿La primera? Muy bien Pues bueno Ahorita estamos en el área De reposo Ya ven que Por lo regular Son de 10 a 15 minutos A ver si no Tienes algún síntoma O algo Ya sea Que te conviertas En marciano Cuatro piernas Que te salgan Seis dedos Y pues ya ven Tenemos que estar ahorita Un ratito reposando aquí Vamos a quedarnos Yo pienso que unos Diez minutos Y nos vamos Pues bueno mamá Misión cumplida Se logró Yo pensaba Que no me la iban a poner O que me la iban a hacer De pedo Como dijeran Aquí en México Porque no soy De ese domicilio Pero así se logró Miren Ni siquiera dijeron Nada Nada No se comportaron bien Pudimos grabarles Pudimos hacer En otros lados En Puerto Vallarta No permiten grabar No Se ponen más estrictos Pero aquí Por ejemplo Ahí con Paúl Con Paúl No podían entrar Nadie Más que Paúl Si Allá en Puerto Vallarta Si se pusieron más estrictos Y aquí miren Si les pude grabar Hasta el momento Cuando me ponen la vacuna Y pues ya tengo la primera dosis Después de cinco meses Después de cinco meses Que me decidí Si Que no quería ponerse En el alterco Nada más que ya vio Que existen En Claudia Al rato Al rato quiero ver los efectos A ver que me pasa Me voy a convertir en zombie En marciano Me van a salir ocho dedos ¿Qué vas a hacer? Ah nada Si se logró la misión Misión cumplida Ahora sí Falta la segunda La segunda Es hasta en 60 días después Porque esa vacuna Así es el requisito Que tienes que vacunarte 60 días después Entonces me tocaría En dos meses Esta vacuna Y pues Yo pienso que aquí Vamos a finalizar este video Fue algo diferente No está Paúl a mi lado Está aquí mi mamá Hola Hola Y pues aquí vamos a finalizar Este video Espero les haya gustado Vayan a suscribirse Activen la campanita Síganos en Facebook Y en Instagram Que van a aparecer Por aquí Aquí Y pues bueno Mamá Despídete ahora sí Bye Adiós Adiós Quería hacer lo mismo que yo Pero yo Yo soy el único Que puede hacer esto ¡Aaah!